Me estoy muriendo Bienvenidos a la parte 2 jóvenes Me encanta como se ve cuervor Con ese varón Un cerveza agresivo Vamos, vamos, vamos También daño, me las pelas, vamos Buen trabajo Bien, bien, bien Cuidado con la explosión Perfecto Ahora este No cayó, pero, oh, oh A correr Vámonos, bien Bien, bien Ya cayó, ahora vamos con este Demonios Ojo Y volvió a caer, demonios La combinación que trae Si es muy poderosa Pero el primer Es lo que te hace Muy, este, débil No es que también Depende del héroe que traiga, ¿no? Pero en sí Le recomiendo hacer esta combinación Siempre y cuando sepas cuidar No digo que no sepas Llego en el peor momento Vamos Buen trabajo Bien, bien, bien Estuvo cerca, eh Estuvo cerca Está bien, bien, bien Y voy a rematarla Es lo que no me gusta de Grembo Si no le das con el mero culito Con la mera puntita Ay No, este No hace todo el daño Que se supone que debe hacer Bien Bien Uy, ya lo desperté Retrocede humildad Y ya lo desperté Y ya lo desperté Como de fiel La verga, me vale verga, perro Cayo, rendidito No quiero hierro Mira nada más, mira nada más No quiero hierro No quiero hierro No quiero hierro ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? ¡Perfecto! Vamos a ver que nos dan los cofrecitos A ver, estos dos Denme algo bonito Bueno ¡Oh! ¡Ah! Pero estoy en inglés ¡Mierda! Los confundí con Santidad ¡Bueno! To the beast, Justin Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Si les gustó Yo soy Monstick Y nos vemos En un próximo video Cuídense Lávensela Ahí no sé ¿What the fuck? Cuídense chicos Bye ¡Suscríbete al canal! Cuídense chicos Gracias por ver el video.